... ...duelo en Carranza... ...se enfrentan el Algeciras de San Lucas... ...y el Cádiz de Cádiz y Cádiz... ...el resultado se antoja incierto a la parque difícil... ...está claro, es un derbi provincial... ...el Algeciras es un equipo que está hecho... ...el Cádiz todavía está huerta y huerta... ...y sobre todo, la maldición del vuelo de los seis puntos... ...que consiste en que el Cádiz es incapaz... ...de ganar dos partidos seguidos en Carranza... ...desde el Albor de los tiempos... ...no confundir el Albor con el Erbor... ...que es lo que tiene Soraya Sáenz de Santa María... ...pero la actualidad cadista está en esta semana... ...en los despachos... ...ya que, bueno, venció el último plazo... ...para pagar al antiguo propietario Antonio Muñoz... ...lo que costaron las acciones de Synergy... ...y Gauchy dice que sí, que está ingresado... ...y que no hay ningún problema... ...mientras que Antonio Muñoz anda al hombre un poquito inquieto... ...esperando el sacramento... ...o sea, la confirmación... ...¿qué pasa? ...que si no paga, ¿qué? ...que otra vez hay un golpe de estadio... ...otra vez volverían las huestes de Antonio Muñoz... ...otra vez anda y ve... ...otra vez los Martins, no sé... ...no sé, no sé... ...por eso hoy en Carranza 10 realizamos la siguiente... ...encuesta de las carezas... ...¿pagará Synergy el último plazo al señor de los Olivillo? ¿Habrá gente que piense que... ...bueno, que estos señores Synergy... ...pues son gente seria y formal... ...que jamás tiene un problema con la justicia de su país... ...que serían incapaces de dar cheques sin fondos... ...o avales que después no se pueden cobrar... ...que pagan a sus empleados... ...con una puntualidad extrema... ...en fin, que no iba a haber ningún problema... ...para que pagaran el dinero... ...quizás no, quizás haya gente que opine que... ...Florentimo, Alejandro Magno... ...Gabriel Ledela, o no... ...y compañías son como los billis... ...que todo lo que dicen lo hacen en falsete... ...y que Muñoz va a cobrar... ...cuando ruega la marabunta... ...o cuando los dinosaurios dominen el mundo... ...otra vez no, otra vez haya gente que diga que... ...mira, lo de Antonio Muñoz y de los avales... ...y pagar, está ya más hartible... ...que el festival de los avioncitos... ...que nos traen todos los años nuestra querida alcaldesa... ...y que bueno, que se pueden meter dinero... ...y los aviones por el hangar... ...en fin, escrutemos la opinión del cabismo... ...tanta eñe y tanta opinión... Yo creo que sí, visto los resultados del Cádiz... ...el equipo que tiene... ...yo creo que tiene buenas expectativas el equipo... ...si no hubiera jugado bien el Cádiz... ...y hubiera dudas del equipo... ...no, pero yo creo que sí... Por la cuenta que nos trae que los que paguen... ¿Sí? Sí. ¿Tú no ves que son gente seria y...? No, no son gente seria... ...pero Antonio Muñoz no tiene que aprovechar aquí... ¿Antonio Muñoz? No soy adivino, picha... ...pero todo parece que sí, ¿no?... ...que parece que... ...que el grupo inversor... ...antes observado parece que va a cumplir con la... ...con los plazos y ha pagado... ...Muñoz dice que no le ha llegado nada, ¿no?... ...entonces no sé cómo está ahora mismo el tema... ...pero esperemos que sí, la verdad. ¿Pero pagar qué? ¿Que vaya al Mercadona o...? ¿Yo qué quiere que te diga? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo mal... ...pero bueno... ...aquí la gente está muy optimista... ...pero yo la verdad que no lo veo muy para allá. ¿No tienes mucha confianza en este grupo inversor? ¿Inversor de qué? ¿De invertir? Ocupador, más bien... ...grupo ocupador del Carranza... ...porque realmente la verdad que se nos monta muy bien. ¿De categoría? Yo voy a un sitio... ...yo le digo, sí, te voy a pagar... ...me quedo allí... ...y ya después no pago y la gente está conmigo... ...eso es la verdad que es interesante estudiarlo. Hombre, yo estoy convencido de que me ha pagado, ¿no?... ...hombre, con los fichajes que hemos hecho... ...con la temporada que se avecina... ...yo estoy convencido de que esta gente... ...van a seguir en Arcadio, ¿no?... ¿Uno? O eso no es incógnita muy... ...que ellos no saben ni ellos mismos... ...lo que va a pasar. ¿Tú crees? Yo creo que terminará pagando. Se suponía que ya lo había pagado. ¿Es que todavía no ha llegado la confirmación? Pues ni idea. Ojalá que sí, pero vamos... ...que se acabe ya todo este culo, bro. Yo lo que veo es que si han firmado algo... ...y tienen que cumplir con la Liga de Vigente... ...pues lo más normal es que paguen. Ahora, otra cosa es los acuerdos que tengan... ...fuera de lo normal... ...en un contrato de compra y venta de un club. Es que la gente últimamente está muy nerviosa... ...es normal, porque los últimos años hemos vivido... ...hemos vivido vaivenes de dirigentes... ...jugadores, futbolistas... ...y es normal, pero vamos... ...lo importante es que nos centremos en el inicio de Liga... ...y que hagamos una buena campaña. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... ...tal y como la expectativa que tiene el equipo de... ...este año, el proyecto que tiene... ...yo creo que el club aligerará el proceso para... ...para que sea efectivo. ...pues yo creo que sí, porque... ...también pero... ...falta... ...energía... ...y también porque podéis... ...subir... ...y por poder... ...y gracias... ...por todo... ...y también... ...también... ...por... ...por toda seguridad. ...muy bien, Quillo, muchas gracias, tío. Yo espero que se lo pague, porque vamos... ...no se está aportando... ...a ver qué haces. Un beso, eso te va a dar la verdad. Me da igual, la verdad. Yo espero que se lo pague... ...y que nos dé tranquilo, tío. Yo creo que sí, porque Causi sabe lo que hay en Cádiz... ...sabe que la afición está reportando al Cádiz... ...y sabe que Antonio Muñoz... ...no merece nada del Cádiz... ...no merece nada y le va a decir... ...a quítate del medio, Chaguillo. No, yo creo que los aficionados... ...lo tienen en mente, pero... ...la verdad, yo creo que saben que Causi va a pagar el último plazo... ...porque confiamos, confiamos en él. Yo supongo que sí, porque si no vamos apañados, ¿no? Como venga otra vez Muñoz a saber con quién... ...nos trae de nuevo... ...con que esperemos que lo pague... ...y a gente está tranquilo y puede hacer de este año. Yo quiero que lo pague, pero yo la verdad que lo veo crudo... ...porque veo que esta gente tiene un poco de dinero... ...han hecho un buen equipo, pero yo veo que tienen un poco de dinero. No, hay tranquilidad... ...a esto no le da igual a nadie. No sé, yo creo que está la gente un poquito inquieta. A ver qué pasa si te doy una llave. Ahí está, a ver qué pasa, a ver si paga, si no paga, a ver. No, hombre, el colgado no lo dejará... ...porque yo creo que no... ...pero algo pasa, algo... ...las cosas no están tan claras como... ...los italianos esto... No, hombre, la gente está ahí tranquila... ...deportivamente y... ...económicamente, hombre... ...institucionalmente eso de... ...hombre, yo particularmente... ...mientras que la seguiré teniendo, mientras no... ...no se haga efectivo, se pago, a ver si tú me entiendes... ...que luego pueden... ...habemos mucho rumor y tal, pero... ...mientras que no se haga efectivo, no... ...no lo tengo tan claro. Yo creo que sí, porque esta gente está apostando fuerte... ...pero no... ...amás, si es verdad lo que dijo Gaussi... ...en la otra cadena... ...en la hermana... ...ahí está la otra cadena... ...si es verdad lo que dijo... ...pues es que es verdad lo del proyecto... ...que hay un proyecto... ...ahora yo lo vea... ...y que estemos en Primera y fin... ...que estemos en Primera igual que aquí, mira... ...a ver... ...igual que cuando estábamos aquí... ...qué grande... ...un pibito, ¿no? ...este es tú, fíjate, ¿cuántos años tienes tú? ...del 76-77... ...y lo que falta es que cuando quieras... ...yo tengo un pequeño museo en mi casa... ...y te enseño diario del ascenso... ...del primero y todo... ...y antes de este... ...fui socio de la cuerda aquí... ...con 12 o 13 años era de la cuerda... ...socio de la cuerda yo... ...de la veta... ...y esto ya es la reliquia... ...esto es, no va más... ...esto es, este es mío... ...que ahora tiene 27 años... ...que grande... ...mío Adrián... ...y este quién es... ...el Maico González... ...en este partido... ...Mario Cabrera... ...que jugaba... ...le dije yo... ...Mario, si te lo fuiste con el niño... ...me dice... ...no, no, que el presidente no quiero... ...el difunto... ...Sani Rigoyin... ...Sani Rigoyin... ...y entonces fui yo... ...que yo estaba... ...en la fila 4... ...número 160... ...fui al parco... ...y le dije... ...oye, con el arte de Cádiz... ...oye, Rigoyin... ...¿tú qué te crees que es Cádiz? ...en aquel entonces... ...no era el Cádiz de nadie... ...era el Cádiz... ...de los socios... ...que eran los socios... ...eran esta gente... ...esta gente eran los socios... ...no, los socios que hay ahora... ...ahora son los socios... ...ahora son los socios... ...ahora los socios son los que ponen en el capital... ...pero vamos... ...entonces, ¿qué queréis? ¿Queréis que diga algo más? ...el que tiene arte es el Piscili... ...porque es que es el único tío... ...que coge a los cuatro numerosos igual que yo... ...y los entrevistas... ...a la buena gente, Quillo... ...a la buena gente, Piscili... ...hasta luego... ...bien amigos, como siempre... ...el Cádizmo ha hablado... ...ha habido opiniones de todas clases... ...una gente que quiere que pague... ...otro que piensa que no va a pagar... ...otro que no debería de pagarle... ...en fin, yo personalmente... ...me quedo con las palabras de Aristóteles... ...cuando decía aquello en su tratado de la metafísica... ...de andar por casa... ...todos los hombres... ...tienen por naturaleza el deseo de saber... ...pero cualquier negocio me importa un bledo... ...cuando entre sinvergüenza andar juego... ...José Manuel Ramos para Carranza 10.